Ravienta, ravienta, que vueltas el güey No, ese güey es automático, lo avienta por fuera No, espérate, ya no trae, espérame En el último parque Oh! Es verdad ¿Hielo? Dice que es de 5 Eh! Cállate de 5 Ah, pero ese hijito de las capas Es como el de... Monty a el puto gote, parete Vete, parete, parete Acá lo baila Mejor me retiro